Generalmente, para transportar agua desde un tanque subterráneo hasta la parte superior de una casa, se usan los siguientes elementos, una bomba eléctrica o electrobomba, una llave térmica, un tanque y otros accesorios como tubos y cables conductores. El proceso que se realiza, en la mayoría de los casos, es el siguiente. Al subir la llave térmica, enciende la bomba eléctrica y empuje el fluido a través de la tubería hasta llegar al tanque superior, pero este proceso requiere de una supervisión constante, a espera de que el tanque se llene y poder bajar la llave térmica y así apagar la bomba eléctrica. Pero usted desea automatizar este proceso y de paso aprender sobre el lenguaje ladder. Para ello, deberás contar con algunos componentes adicionales, tales como un PLC, dos pulsadores y un sensor de nivel. Las conexiones físicas serían de esta forma. Por la parte superior del PLC, el pulsador de marcha está conectado a la entrada I1, el pulsador de paro está conectado a la entrada I2 y el sensor de nivel está conectado a la entrada I5 del PLC. Por la parte inferior, la bomba eléctrica está conectada a la salida Q4 del PLC. Antes de continuar, quiero aclarar tres puntos. Primero, el tamaño real de los componentes con respecto a otro no es tal como se muestra, solo que con fines didácticos lo estoy representando de esta forma. Segundo, no todos los PLCs se conectan a 0 y 24 voltios. Para ello, deberás revisar el manual de usuario, ya que en algunos casos se conectan a 110 o 220 voltios en alterna. Tercero, en la mayoría de casos el motor no se conecta directamente al PLC. Para ello, se usa contactores, relés de potencia y otros elementos de seguridad. Pero para realizar esta pequeña práctica, con la configuración de conexiones que se muestra, es más que suficiente. Antes de realizar un diagrama ladder, debemos saber en qué condiciones se encuentran las entradas. Para este caso, el pulsador de start es un contacto normalmente abierto. El pulsador de stop es un contacto normalmente cerrado. Y el sensor es similar a un contacto abierto que se cierra cuando se activa. El diagrama ladder para este proceso sería este. Hay que recordar que esto se realiza en un computador y luego se carga al PLC. Al encender el PLC o iniciar la simulación, estas serían las condiciones iniciales. El contacto I3 e I5 ya se encuentran activados a espera de iniciar el proceso. Al presionar el pulsador start, este envía un uno lógico a su respectivo contacto I1, haciendo que este se active y así poder activar la bobina Q4. Al activarse, esta bobina también activa su contacto Q4, generándose así la autorretención o enclavamiento. Además, la bobina Q4 envía una señal a la salida física para encender la bomba eléctrica y así realizar el proceso de llenado del tanque. Este proceso se puede parar en cualquier instante, solo presionando el pulsador stop. Como se puede apreciar, todos los contactos regresan a sus condiciones iniciales. Podemos continuar llenando el tanque si volvemos a presionar el pulsador start. Cuando el tanque se llena completamente, el sensor de nivel se activa y envía un uno lógico a su respectivo contacto, haciéndolo que este cambie de estado y así desactivar la bobina Q4, que representa a la bomba eléctrica. En estas condiciones, la bomba eléctrica no encenderá aunque se presione el pulsador start, porque el sensor de nivel está activado y por ende su contacto I5 está desactivado o abierto. Como se habrán dado cuenta, el apagado es automático y ya no se requiere estar pendiente del tanque para apagar la bomba. Para vaciar el tanque, se puede realizar manualmente. Esta no sería la única forma de realizar el diagrama ladder. También se puede realizar usando la instrucción SET y RESET. Este diagrama ladder también cumple la misma función. Al encender el PLC o iniciar la simulación, estas serían las condiciones iniciales del proceso. Hay que recordar que la bobina SET y la bobina RESET deben tener la misma etiqueta o representar al mismo elemento. Al presionar el pulsador start, este envía un uno lógico a su respectivo contacto. Este envía una señal o un uno lógico para activar la bobina SET, pero la bobina RESET tiene la misma etiqueta, entonces también se activa y así podemos apreciar el proceso de llenado. Si presionamos STOP, este envía un serológico a su respectivo contacto I3 activándolo. Este contacto envía un uno lógico a la bobina RESET haciendo que se active el elemento Q4. Podemos continuar llenando el tanque si volvemos a presionar el pulsador STARA. Cuando el sensor detecta que el tanque está lleno, este envía un uno lógico a su respectivo contacto I5, el cual se activa y envía una señal a la bobina RESET. El contacto I5 se quedará activado, pero no podrá activar a las bobinas, ya que la bobina RESET solo cumple la función de desactivar más no de activar. El vaciado del tanque se puede hacer manualmente. Acá vemos que el contacto I5 se desactiva porque el sensor deja de detectar el agua. Si deseas saber cómo funciona la instrucción SET y RESET en ladder, puede dar clic aquí. Si aún no entendiste la relación entre pulsadores y contactos en ladder, puedes dar clic aquí. También puedes suscribirte dando clic aquí. Hasta luego, bye bye.